Cada día al despertar lo primero que pasa en mi mente Eres tú, eres mi presente, enamorado de ti locamente El mundo es saber que tú me amas como yo A ti te amo baby y este amor es para siempre Y sabes que tú y yo por siempre duraremos El mundo es saber que tú me amas como yo A ti te amo baby y este amor es para siempre Y sabes que tú y yo por siempre duraremos Sueña de mi corazón, mi linda canción de amor Te quiero como a nadie, tú me lo sabes, no le digo nada Tú, dueña de mi corazón, mi linda canción de amor Te quiero como a nadie, tú me lo sabes, no le digo nada A ti te amo baby y este amor es para siempre Conversar contigo un momento es la perfección Y tenerte conmigo entre mis brazos es la mejor sensación No me olvido del olor de tu cuerpo Tampoco el sabor de tus labios El sabor de tus labios Lindo es saber que tú me amas como yo A ti te amo baby y este amor es para siempre Y sabes que tú y yo por siempre duraremos Sueña de mi corazón, mi linda canción de amor Yo te quiero como a nadie, tú me lo sabes, no le digo nada Sueña de mi corazón, mi linda canción de amor Yo te quiero como a nadie, tú me lo sabes, no le digo nada Es que ese amor es verdadero, te adoro y sincero Tú sabes que me quiero y sin ti yo me desespero Tus labios junto a los míos yo quiero tener De día y de noche te mando un placer Tú pones en mi cara, una sonrisa, vamos a hacerlo sin prisa